La administración departamental anterior asignó 10 mil millones de pesos para la protección del río en el sector de Peralonso. Ahora la nueva administración del doctor Facundo Castillo busca recursos para el mantenimiento de esta vía en el sector de Peralonso en Arauquita. La administración departamental pasada asignó 10 mil millones de pesos para la protección del sector de Peralonso en el municipio de Arauquita. Ahora hay que conseguir recursos para la vía. El tema de Peralonso es una problemática que abarca todo el departamento, todo el departamento está afectado aquí. Por supuesto ya hay un recurso que asignó el gobierno anterior para la protección del río. Ojo, la protección. A mí me habían dicho que el proyecto venía contemplado la vía. No, solo la protección. O sea que eso nos lleva. Uno, ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con el director nacional de riesgo y él quedó comprometido que antes de finalizar este mes ya estaba contratado porque el ejecutor aquí o quien contrata es la Dirección Nacional de Riesgo. Y por supuesto comenzar la sobra. Ahora tenemos que hacer una mesa de trabajo. El primer mandatario de los araucanos manifestó que el alcalde de Araujita, Etelibar Torres, tiene una propuesta para solucionar el cobro del peaje. El señor alcalde, el doctor Etelibar, me manifestó que ya había una propuesta para el tema de la vía porque la gente se está quejando en este momento. Es el peaje que se está pagando. Por supuesto con la situación que estamos, económica, no hay circulante en el departamento de Arauca y fuera de eso pagando, sobre todo los transportadores son los más afectados. Es aquí donde se requiere buscarle una solución y espero que antes de irme pueda reunir con el señor alcalde y escuchar la propuesta que ellos tienen para el tema de la vía. Ya el tema de la protección ya va avanzando. Necesitamos buscarle una solución a la vía. José Facundo Castillo Cisneros, gobernador de Arauca, dijo que se solicitará un informe sobre el anuncio que hizo el presidente de la República en el taller Construyendo País en Saravena. Me comentaron porque no tuve la oportunidad de ir a ese taller, de que hubo unos anuncios por parte del presidente. Entonces ya le dije que me sacaran los anuncios que hizo y pedir una cita con el señor presidente para ver de qué manera podemos agilizar estas inversiones para el departamento. Los transportadores que transitan diariamente por esta vía son los más afectados por el cobro del peaje por transitar por un terreno privado.